que tal buenos días se recuerda que aquí grabamos todos los vídeos del problema de la moto de la glen del problema de chino y no sé qué cosa y ahorita vamos a hacer pieza la señora a través de la barrera y porque siempre cada vez que nosotros grabamos y empezaba a ver y mucha gente quería conocer quién nos interrumpía la plática ahorita la vamos a llamar si no miras porque yo vine y yo a buscar a la iglesia como no estaba vino a lavar tráfico y ahí estaba ahorita bueno entonces entonces éste pero se puede llamar se puede llamar para que venga no va a barrer hoy se llama Cande yo lo que quiero es que ella venga y salga para ver quién es buen día buen día llamarla que se venga por cierto no, que mejor llamarla que se venga por aquí y así la presentamos para que no salga por el pez ah, entonces llamarla para acá ¿por qué para preguntar por ella? no, no, lo que pasa es que no saben quién es y lo que queremos nosotros es mostrarle a las personas quién es siempre la vecina escuchando mejor aquí ve para que la vean aquí y no aquí de este lado así que le da a quien llamar Cucho por aquí porque la gente lo quiere ver y que se traiga esas cosas Cucho Cucho Cande Cande Venga ¡Venga! Cucho ¿Está bienvene? ¿Está bienvene? ¿Está bienvene? ¿Aquí? por aquí Cande aquí en el cerco yo creo que va a la vuelta vamos a ver escucha la traje ahorita ya porque ella habló acá va para la traje yo voy a la traje y su escoba su escoba y su escoba y su escoba y acá que nos da una pregunta tenemos un chisme con usted de bailar de bailar quiere bailar usted pues le gusta bailar ¿cómo está hoy acá? ¿bien? 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 mire pues lo que pasa es que acá a veces nosotros grabamos aquí con el chino ¿ustedes se acuerdan? ¿cada vez que? ¿pues sí? ¿que nosotros lo ponemos aquí? ¿ajá? ¿usted es la que barría ahí siempre hacía ruido? ¿cada vez? sí yo voy a ir ahí a mi casa jajaja ok ella es doña Cande ¿quieren conocer quién es la que hacía ruido siempre cuando grabábamos ahí? hay unas personas que preguntaban ¿quién es la señora? ¿quién es la señora que siempre barra ahí? y como no se mira nosotros le queríamos presentar que es doña Cande sí así así es ajá es ella que siempre también hasta me ha dicho que alguien le hablara para que la grabara y por eso que ella no no sé si la han asustado o no la han grabado ¿ustedes lo mal? no pero si ella tiene algo que decir a las personas alguna algo que quiera decir ahorita aprovechando la oportunidad pues que usted era la que estaba ahí barriendo y pues la llamamos para que la gente la conociera acercate aquí a ver qué nos dice ella Cande ahí algo que quiera decir al público que lo ve buenos días amigos bendiciones y gracias por ustedes que usted como usted me están viendo aquí aquí estoy parada aquí está doña Glendi aquí está Romario y le agradezco por ellos por esas por esas jóvenes que me fueron a llamar a la casa y siempre usted escucharon que si yo hago ruido ahí hasta la casa yo vaciendo mi patio y a mí me gusta que mi casa limpia y como usted usted preguntaron a Romario que yo estoy haciendo bulla ahí hasta la casa yo soy yo soy doña Cande y le agradezco a ustedes que yo estoy aquí estoy presente aquí en este en este lugar en este lugar y le agradezco a ustedes ahí donde están siempre Dios que les cuida a ustedes donde quiera que estén siempre Dios va con ustedes su labor y su trabajo todo eso que usted está trabajando yo le agradezco al señor y a usted también pido mucho a Dios que le da que gracias a Dios que usted tiene trabajo y gracias a Dios y tiene su trabajo todo eso usted escuchaba todo el chisme que hablábamos acá ah sí yo escucho todo que decía usted que están alegando que están peleando a gente no yo escuchaba que usted están platicando con Glendi y se ponía a oír ahí acá yo escucho un guay perdió a mi regal quítate ahí me dice porque los muchachos están grabando me dice mi mamá ah usted que se ponía a oír yo estoy maltratando a ellos como digo yo a mi mamá quítate ahí me dice porque ahí están grabando los muchachos van a pensar más los muchachos que que está chismoseando ajá porque no le digo pero a usted no le gusta chisme no a mí no me gusta chisme no a mí no me gusta que yo lo voy a maltratar a usted porque es calle es libre todo es calle ajá y por eso que yo me fui para esto porque a mi abuelo no le gusta no le gusta que lo haga chismose ajá pero a usted sí le gusta escuchar ella escuchaba todo eso que usted estaba hablando la excusa era venir a barrer ajá yo estoy bajeando escuchando porque están baticando de una moto que ya ves que ella que usted ralaba su moto de doña Glendi gracias a Dios por ustedes que ustedes y la moto que estaban peleando ajá estaban peleando sí yo vi que los muchachos que aquí están peleando por la moto es tan alegante con Glendi y como pero yo no a mi no me importa eso pues pero cada una con sus problemas que están haciendo yo no me puedo meter con las personas ellos saben que están haciendo bueno sí esta es doña Cande muchachos entonces doña Cande es la que estaba atrás barriendo siempre escuchando el chismolito que ahora estamos haciendo y pues ella es una persona bastante ¿cuántos años tiene Cande? ese año voy a cumplir los 50 años 50 años ya va a venir mi cumpleaños ay pues tiene 50 años sí sin cuento ha terminado ¿y su marido nunca tuvo marido? yo no ¿no tuvo marido? no ¿no tuvo marido? bien tuvo a mi marido pero ¿lo dejó? no me dejó solo me dejó una nena ¿usted tiene una nena? sí dos ¿qué nos diga? una nena y un varón ay 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 sí una nena y un varón ah bueno yo pensé que no tenía hijos tengo dos ¿y quiénes son? de muchachos ¿ya están grandes? ajá este bueno muchachos ella Cande pues también ella es bastante necesitada también si alguna persona les quiere ayudar aquí en Cande el área sí lo pueden hacer también ya que ya la conocieron quién es sí ya conocieron quién es la que nos espiaba ahí cuando estábamos ella también quería venir a escuchar la plática pero la excusa para que no la regañara la mamá se ponía a barrer dejaba un escobazo y se quedaba a cagar yo mejor me esconde hasta la casa porque mi mamá porque ella no me puede mirar o sea que mi mamá se ponía aquí a esconder a flechar sí se escondía aquí se ve y ahí se quedaba a sentar sí le gusta le gusta chismola no es chismola chismola no es ajá ok sí va a poña Cande mucho gusto porque tenemos algo por ahí más después ahí le ayudamos en algo yo solo quería presentarlo nomás y alguna ayuda que usted quiere pedir a la gente aproveche porque ya que estamos en vivo favoritos ajá yo una ayuda yo una ayuda quiero pero lo que pasa es que quiero componer una casita de mi pila que ya no sirva las láminas que tiene encima eso es que es más importante para mí hay veces yo lavo mi ropa y lavo traste todo eso esa es la champita la pila mira como están las láminas ya no sirven este es este si ajá es ese es la champita y quiero poner láminas con tres láminas ahí ve porque quiero poner alrededor ajá cuando llueve bueno bañarse una no se puede porque muchas gente o sea que usted se baña ahí ajá aquí me baño ahí se baño sí porque muy estrecha está ahí sí mucha gente pasa en la calle me mira aquí se baña ahí despacio sí ahí están deja de botar las ramas ahí yo le cortemos las ramas no porque la van a ver es cierto si van a ver porque tengo mi viejo con aire puesta sí ajá y deja la rama con la cama porque muchas personas pasan aquí y usted no quiere que la vean ay no me da vergüenza para que sí da vergüenza ya tu cuerpo uno va me da vergüenza mi gracias sí ajá y que le dices a todas las mujeres que andan en los videos ahí que me enseñen tu cuerpo diganle ajá mándeles un mensaje aquí ajá no tengo teléfonos jajajaja transmitirle aquí en el video a las personas que andan haciendo cosas que no tienen ¿Usted le gusta cantar? ¿Qué? ¿Eches una de los temerales? Ah, no, eso no ¿De cuál fue? No, yo estoy en la iglesia Ah, está en la iglesia, ah bueno Es mi pastor Mario Zavala Ah bueno, ¿una alabanza así? No, no me gusta ¿No le gusta? ¿No le gusta? ¿No le gusta? Pero dice que para el Señor nadie tiene que dar vergüenza Sí, yo creo Cantarle al Señor Sí, ajá Va pues, esperemos todos sus laminitos Pape, doña Cande A ver, pape, Juan Mario Ay, te cuido pape Pape, pape Gracias Pape, pape, que le va bien Pape, doña Cande Pape, pape, pape Pape Adiós